Si bien, porque el camino va a ser largo Hijo puta Luego cuando vayamos por la autopista a meterlo, no sé, era un guapo Si, si, si Es más, márcame el aeropuerto para cuando llegamos a autopista No, no vamos a pasar por autopista, eh, ya verás Ah, bueno, entonces no No, vamos a pasar por autovía, pero autopista no Bueno, de todos modos, por ahí puedo pisarle más Un carril, a beso He sido entrenado para esto Ah que si, pues no lo tengo mejorado Yo estoy barajando y no te lo hacen vosotros, eh, yo no puedo Ahora de repente salta el autobús Están picando al dendor y así que van súper lentos Bueno, bueno, va, creo que aquí el cabrón, eh Me, me, me Era como petarde, mira, 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 mira Perdón, perdón Adelante, adelante, pégate, pégate un poco Sí, porque estamos a punto de poder adelantar Es que porque no lo llevo yo, eh Pero si no, uff, me tiene un repaso luego Luego me dejas llevarlo después Sí Sí, 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 luego te dejo Depende de mí Es más Y continúa, que no es donante Joder Toma la misma música en el bus Escuche, escuche Que cojones, tío Ahí, paraí, paraí, que hay que echar gasolina, adelante Sí, sí, adelante hay otra Es más, la de delante está Qué cojones, tío Bueno, vale Es el momento, es el momento en el que me baje Me he bajado Recogerme Eh, sí, vamos a recogerle Mira, ya nada, ya nada Que sean parabellos, me cago en la puta Ah, pues nada Sí, sí, sí Ay, 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 ay A tope La coordinación ¿Podría haber más accidentes de camino? Capitán ¿Qué cojones se acaba de pasar, tío? ¿Yo? ¿Y yo? ¿Qué ha pasado? ¿Estáis bien? No, no, tirar, tirar Ah, vale ¿Abrí, me oyes? Al grifo, en fecha de todos Adri, chat, todos Te están hablando ¿Quién me? Por el Ardor Guerrero O los voluntarios que prefieres No, no, Ardor Guerrero Vamos a poner una buena canción Antes de irnos al combate No, no, Ardor Guerrero Me he puesto de mal Espérate, que no puedo conducir Con esta la vez Qué mejor que escuchar al Fari Mientras te vas a ser ya Pues no hay nada mejor, que el party no hay nada mejor Oye, el autoguelo se pica de cachos, ¿no? Yo, ¿quién no está poniendo el autoguelo? Oye, yo le he dicho, ¿dónde coño se ha quedado? Denver, por ahí venidia, tío, no hagáis de golpe de golpe, tío, que no estamos en un poplight. Aquí no hay pa' golgamer. Todo agua agarrame en el mismo sitio. Somos una piña. Adri, ¿la pones o no? ¿Cuál? El ardo... El ardo... ¿Qué sale? ¿Qué sale? ¿Adelanta? Si no, es que está poniendo una canción ahora. Ah, te está conduciendo Adri. Sí, 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 sí. No, hemos cambiado, hemos cambiado. Le hacía ilusión conducir mi coche. Hola, ya, Adri. La juñuca no la encuentro, tío. Yo expresaría tu radio pisando la boca. Ah, Denver, nada, eso no la costaría. Mejor centrarnos en lo que hay que hacer. Me subía de nivel y todo ya. Y yo, y yo. El dandy de Barcelona. Es así, es así. Madre mía, las revoluciones. Vamos a ver. Hablando del dandy, mi loro ha aprendido a silbar como el dandy. Ahí estamos. Adelante, adelante, adelante. Cada vez que entramos arriba. Un poco justo, eh. Ya, un poco justo, ¿no? Un segundo más. Un segundo más. Y empieza Siria y nos vamos al hospital. Pero es que le vamos sin maletero, tú. ¿Sabes? Un segundo más. 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 El equipo en donde va. Ay, Dios mío. Me ha estudiado el cementerio. Sí, pues espérate ahora para aparcar aquí, ¿sabes? Un segundo más. ¿A quién nos van? ¿Cuántos? No, 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 no. Algo. Es verdad que de noche parece poquísimo, tío. Acaban para adentro. Sí. O no. Sí. ¿Quién ha puesto el arroz? Se ha adelantado para nada. Casi morimos, pero... Nos ha matado el primero. Ah, un autobús bonito. Me parece que el techo del autobús necesita reparación, ¿eh? O sea, ya me hago un favor y abra la puerta. Si estás haciendo acaso esto del autobús. Tío, ahora a todo el mundo. Ahora a todo el mundo. Joder, macho. Pues esto, ahora. Que te gusta el coche, ¿eh? Joder. Desde el día uno que entré aquí solo con este coche. Me lo compré soladamente para poseído. Sí. Aviones. Ojo. ¿En qué avión vamos? Pajar. Esa roja, tío. Ahí te he caído un nivel para verte aquí, poche. Madre mía. Vale. No iremos en primera clase. Lobo. Las dos de la mañana. Hora perfecta para salir a Siria. Vamos al primer avión. Infantería marina. ¿Conmigo? Primer avión. Infantería marina. Ahí el segundo avión. El resto de unidades. Me puedo quitar el chamber, o es que igual me molesto un poco en ello. Sí, quitaba el rojo para... Mientras vaya en avión. Vale, a ver. Me voy a poner algo más... Dentro algo más cómodo. Yo he traído en el autobús una chaquetilla y demás para ir yo más cómodo. Esperar un momento. Me voy a poner unos cascos para escuchar música. Yo me voy a dormir. Es que son... dos o seis horitas de viaje. A ver. Espera un momento, infante. Ahí vamos. No, nada, nada. A ver... Miramos seguro, ¿no? Vale. Sí. Que alguien vaya haciendo fotos. Yo va a ir más cómodo en el avión. Que vosotros. Yo voy más cómodo que nadie, eh, tío. No me pongo la otra indumentaria porque me bajáis. Vale. Espera, no. Vamos a ir de deporte. Eso es en vuestro sitio, está reservado en el avión de avión. Es que... Nosotros somos parte de infantería marina. Bueno, está bien. Vale. Está bien. No, está bien. No, no, no. No, no. Seguro que lo le gana. Ok. Se entra ya, ¿no? Un momento. Sube el lobo ya cuando pueda El avión de carga que vaya saliendo ya hacia Siria No me estaba enterando una mierda tío con todo el mundo A mi lo de los aviones me estresa bastante Viva de un sueño tío, yo voy a entrar al avión y me va a salvar ¿Qué tenemos que esperar a un brigada? Vale, pues, eh, relevia, vendas con... ¿Y ese objeto? ¿Cuál cuantarropa he llevado, cabrón? Vale. Voy a llevar la muñeca aún. Vale. Vale, va adentro. Sube, sube, sube. Si, no, es que se me había bugado, eh. Uy, eh, vale, espérate, falta... Falta... O sea, ¿sabes bajo el copiloto? Falta el copiloto. Si. Va, va, va. Claro, me he montado y digo, coño, cago en cabina. Somos marineros Llevamos arpones Más como en la luna, no hay vallen Acártamos canciones Ay, pero subiendo el avión, hostia. Eh, en el segundo En el segundo había un falta... Están un poco bajas, ¿no? No, no pasa nada. Dejar quieto, hazla, dale el triángulo normal. No se retrasa, por favor. Es que se mete al otro lado. Da igual. Un momento. Un momento, que ya está aquí abrigado a la ciudad. Estoy esperado a que venga. Sí, 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 espérate. ¿Qué coño está sacando pistolas? Sí. Bájate, bájate y vete con otro piloto. Si no, eh... Le había dado a bajarme ya, pero... Tarda. Tío, pa... Sargento, pa... He visto tu camiseta y pensaba que era del Betis. He visto... Capitán, ¿usted va a dormir? Yo me he dormido todo el viaje. ¿Ahora a montarte este piloto? No, no. Bastante. Sí. Oh, tía, pues mira. Ya tenemos una sola... Una sola música. Yo... Porque siempre me toca... Oye, pues no hace minutos de viaje, eh. O las seis horas. Sí. Solo me voy a... Vamos a estar allá. Sargento. Arme también. O sea, que en el juego, ¿cuánto tiempo es? Eh... 12 minutos. Va a ser una actividad. Ok, estoy avanzado. Oiga. Se me olvida la mochila de banderas para ti. Oiga. Gente, gente. Cantad conmigo. Que nos vamos a Siria. A por el bote. Oe. 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 Pero en Siria, ¿qué vamos a hacer, Capitán? Matar moros. Matar moros. Oe. 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 ¡Viva! 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 ¡Y el piloto guapo! ¡Viva! ¡Viva el Dandy! ¡Viva! ¡Y España! ¡Viva! ¡Viva el Dandy! ¡Viva! 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 Que esto llama, que esto llama, que esto llama, que esto llama, que esto llama. Se puede comer en el avión, ¿no? No, no, me lo guardo en el bolsillo, la, pero no pides tanto, hijo, ¿cuántas horas serán? Seis, seis horas, ostia, cinco meses, que cabrón, no aguanto a seis horas, poneos cascos, por favor. Eh, 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 eh. Silencio, quita la música, quita la música, voy a, vamos a cantar principio de canciones y a ver quién se sabe, ¿vale? La Ramona es la más gorda de la boca de mi pueblo Ramona, te quiero Tiene un globo por cabeza y no se le ve el pescuezo Ramona, te quiero Ramona, te quiero Tiene un globo por cabeza y no se le ve el pescuezo Ramona, te quiero Tiene un globo por cabeza y no es un patrón Ramona, te quiero Menudo bajo, Paco. Qué sacado Mira los paisajes, qué bonito Si no hayas que hablar un poco peor, ¿vale? Para que sepas tú y el ladril, porque yo he hecho ni a brackets y me los han quitado hace poco y me han puesto la funda de estas Ah, vale, sé lo que es Sé lo que es, sé lo que es Hostia, es que estaba todo el mundo ahí hablando, tío, y no te escuchaba, eso había escuchado... ¡Dargold, dargold! Estaba escuchando hasta por tu micro, gente Hostia, tengo marica detrás Mierda, ¿quién es? ¿Qué? Buah, no sé lo entiendo Tengo marica detrás, ¿quién es? Yo detrás mío tengo al sargento Y a ti no te veo, tío Creo que te invirtió A ti no te veo El primero, el primero El primero, y nosotros estamos los últimos, ¿sabes? Mira, sí, creo que te veo Yo no te veo a ti El que tiene las gafas, la barra y el pelo, ese eres tú No, yo soy calvo Tú estás detrás de uno que tiene como unas gafas Eh, pelo... moreno Pelo como el sargento, pero moreno Eh, entonces sí Eh, sí, te veo un poco, te veo un poco, tío ¿No me ves, en serio? No Es que el tío que tengo enfrente es muy cabezón, tío O sea, que le voy a gritar algo ¿Cómo se llama? No tengo ni puta idea de quién es El de enfrente es... El tío de agua, el feo Sí, sí, sí Va, no me ha oído, tío Ahí está, bro No me voy a ni a mí ¿Estás agento? Alguien se sabe... Hoy montaremos... ¿Y las matas? ¿Qué? ¿Las matas? Hoy montaremos alguna guardia alrededor de la base o algo No hemos traído, que sois todos unos salidos Y seguro que la matáis Guardia alrededor de la base Ah, no, más tarde, ¿qué sentido? Ah, sí, sí No te había oído, tío Hombre, con las fumas estas que me hacen entender Pues yo te entiendo, tío Con las fundas Fundas Ahora mismo... A ver... Yo voy variando entre club de moteros y... Y... Y todo Sí, sí, eh... Yo... Yo tengo una cosa Yo me quito el volumen de efecto por el avión ¿Sabes? Ahora me pongo mucha de todo si muero, también En el avión Yo sí Si, si pongo en todos, no escucho el avión directamente No existe el avión A诶 Tú, pero te han puesto, te han puesto mucha de todos si pasía que esa lluviento No, eso ha sido el sargento, creo, eh. Porque yo lo tengo en club de moteros. Sí, sí. El sargento. Sí. ¡Oley! 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 ¡Que no, que estamos volando por el océano! Aguanta. No, no, que no, 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 no... ¡Que viva España! Espanía Viva España Ole ahí Viva España Viva ¿Y qué mejor? Espanía es la mejor Que asco de Hambo, Primo Olé Olé Jamais ¿A cuántos kilos? Eh, sargento, sargento ¿Puedo bajitar el celular? Sargento, ¿me oye? Se bajó Murcia Sargento Sargento. Sargento. Joder. Sargento. Arriba porque arriba España. Ay. Sargento. Sargento. Vale, ahora. Le hablas a la compañera. ¿Aviso a los reclutas que hoy no se hacía por la noche? Sí, por lo que sí. Sí, pues aquí están. Aquí están. Dirigitamos de viaje. Mando una foto de la ventanilla. Oye, ¿cuál es la ventanilla si te ha tratado un delala? A mí, a mí. Voy a pasar una foto. Tal cual. ¿Tú 2 más 6? A ver. 8, ¿no? Enhorabuena. Oye, porque es que... No, es que se hace para que llevamos más de 6 horas de viaje. No sé que a las 6 horas. Bueno, tío. Hazme caso. Es más común de lo que parece. Y me duele en la funda mucho, tío. Es que estás como si ha ponido el chip. Eh... Qué les digo... Uff, que... Que estábamos de viaje sin más, o...? Tú, por decirle que estamos yendo a defendido España. Eh, nos están escuchando... ¡Hemos pasado los dos la misma foto! Nos están escuchando escasas, ¿eh? Sí. ¿Qué es lo que estamos yendo? Este es cortito. Espérate. Eso era... Así es... No. Claro, es que no sé todo lo que le puedo decir a esto y que no lo sabes. Así que yo prefiero... No, no, no. Perdón, perdón, no te he escuchado. Vale, vale. Salud, vale. ¿Tú más te llevas en Guadarrama? Sinceramente, no hay menos Soy una persona Que le ofrecieron distintas cosas Y yo desde el día uno que entré Dije, pues Guadarrama me gusta Yo desde el día uno que salí a Guadarrama No estuve Pero estar dentro, estar dentro ¿Cuánto se podría decir? ¿Semana? Bueno Poco a poco Hoy es una semana Mañana tres meses Adria, acércate al micro Que no te escucho, tío Con el sonido de la turbina Yo me he quitado el volumen de efecto por eso También te digo Que vaya Es que claro, nos ha tocado atrás de todo A mí, al menos, ¿sabes? A mí, al menos, no hay otro Es verdad, a ti Tú estás al fondo del todo Yo estoy Casi al fondo Y tú te estás quejando del ruido Hijo de puta No, yo me he quitado el volumen Yo me he quitado el volumen, eh Sobre el volumen, primo, me está oyendo sordo Es que mis cascos Es que mis cascos son Son cosas ahí Deja de verte a uno Pues sí, yo también tengo unos cascos buenos Pero... ¿De qué? ¿De qué? ¿Sí? ¿Sí? A ver ¿De qué pongo un pelo? No, 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 no Ahora mismo No está muero No, estamos en misión incógnito ¿Te imaginas? ¿Cómo me está? Información consciencial Lo siento mucho No puedo responder estas preguntas Adiós Tío, pobrecillo Tienen que estar todos rayados En plan ¿Qué cojones está pasando? ¿Qué cojones está pasando? Hola ¿Qué cojones está pasando? ¿Qué cojones está pasando? Hay L No hay Rolf Y dale, tío Decirle No Ya está No No haces un problema Pero si es que ya se lo hemos dicho He pasado la foto Incluso para que sepan que Estamos de viaje No Juan 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 no le Pone la descripción No Juan Volvamos A España Volverá La Instrucción ¿Le digo eso? Ah, hijo de puta La ha puesto justo él No Si 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 En primera persona Te rompe los tímpanos En tercera Te mata Oye, estamos mirando mucho más bien de palmar Oye, estamos sirios, tío Se han perdido ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Silencio, silencio, silencio ¿Estás grabando el motor? ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Sonido ¿Qué es lo que está aquí? Si, 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 si... Barrecha Hola, queridos pasajeros al lado de Cacetamano, es en unos momentos donde nos veremos en Siria. Por recomendación de la tripulación de vuelo, les recomendamos que se pongan cinturones y se agarren de los desastres. Gracias por configurar en Españita Airlines. Hello, this is the camping manolo, we are going to Syria and going to the war. Please, we are in Poseidon. Eh, here we are. Wait. 2 of July? Eh, yes, 1. Okay, then 1, 2, 2, 2 months. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Eh, eh. Vaya mierda de piloto, tenemos todas las ruetas. No me lo creo. No me lo puedo creer. 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 No puede creer. Vamos. ¡Ese es mi piloto! Vaya, vaya, vaya llegada a Siria, macho. Vaya llegada a Siria. Me cago, me cago la puta. Ese es el piloto, ese piloto, madre mía. El paquete, el paquete. La madre que lo parió. No me lo voy a decir. Mira cómo corren los de la izquierda. Un aplauso para el suelo, señores, de la izquierda. Vamos, le voy a tocar una foto. Eso sí que va a haber algún. Esperate. Esperate de dejarme. Ve para atrás que tengo una foto para algún. No, no, no. ¡Fotos para algún! Esperate, esperate. Cuando volvamos a España. Cuando volvamos a España voy a hacer un montaje. Un powerpoint. Hostia, la hacemos, tío. Empezar a sacar fotos en plan del día a día, aquí en Siria, tío. Venga, venga. Yo sigo el foto. Y luego hacemos una especie como de álbum. Es la madre que lo parió, tío. Hola, bienvenido a Siria. Vamos... No, no, sí. Menuda bienvenida, eh. Yo creo que ya habría que ponernos los chalicos antibalas, tío. Aquí nunca... No, no, no...